La cuenta es de, bueno, este chico, que se llama Misael, así que, un saludito, y dice que un saludo es de Tijuana, México, así que un saludo para él, mira, es que os voy a decir lo que me ha dicho, porque, tela, eh, ha ahorrado 2 millones de fama, que me la he gastado antes de abrir el stream, vale, ha tardado 15 meses en ahorrar todos estos alfapacks, 15 meses, chavales, más de un año ahorrando alfapacks, así que Misael, es un figura, tío, se te dio la olla, es una broma, no, no crece, en plan, no pasa de 999, y nada, vamos, chavales, mil alfapacks, bueno, mil y un alfapacks, let's go, además, a ver si la play coge un poco de río, y ahora, yo, yo no quiero saber la cuenta esta cuando acabe, en plan, o sea, es que le vas a pinchar a un personaje, vas a tener 435.000, eh, skins, eh, para todos los personajes, va a ser una locura, pero bueno, intentaremos mezclar esto con un poquito de jujuting, para que no sea, simplemente, abro, 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 y vamos, vale, vas a tener 100k de fama, oye, pues fijaros, a ver cuánta fama acabo acumulando, al final del, del pack opening, la única farina es eso, que es en play, ojo, quizás hubiese sido un gt o algo así, para que se abrísen mucho más rápido, sabéis, estaría guay, pero bueno. predicción de cuantos black eyes si queréis poner una predicción podéis poner una predicción larga si queréis y yo pondría es que mira alfapax yo pondría más de 20 black eyes yo creo que sería la predicción más de 20 o menos de 20 black eyes esta es nueva esta es muy bonita me tocó a mi el otro día también PS5 se abrirán rápido también este chico yo no sé si juega en PS5 yo creo que sí porque cuando abierto su perfil me ponía algo no lo sé esa la tengo yo que sea que va a estar bien va para youtube mira, primer black eyes y encima no lo tiene first black eyes nada más para esa escopeta que no sé si lo subí es que si subo esto a youtube como para empezar no va a estar editado va a estar subido en row porque es que es mucho o sea no puedo editar esto o sea que empieza fuerte empieza fuerte ¿vale? que monigota ahí abajo así que nada nadie va a ver mirad alfapax es que son muchísimos o sea esto se ve en stream yo creo me ha dicho a ver es que el chico me ha dicho que le gustaría que lo subiese a youtube y joder en plan tío que es que son son ¿cuánto ha dicho? 13 meses 13 meses a mí no me cuesta nada subir un vídeo aunque no tenga muchas visitas y demás a mí no me cuesta nada subir un vídeo de un chico que ha hecho 13 meses de trabajo vale es como si ahora me viene un sub y me dice oye mira he hecho el escudo de blitz o yo que sé o el escudo de montaña en la vida real lo que pasa es que vivo en yo que sé fue en la brada y tienes que venir aquí para verlo y tal pues oye chico ya que se ha tirado y he tardado tantos meses pues oye si le has dedicado ese tiempo que menos que pues yo intentar darle un poco de visibilidad así que esto yo no he visto una cosa igual en mi vida no he visto a nadie no he visto a nadie ahorrar tantísimos alfapax jamás así que lo mínimo es es eso por lo menos pues bueno subirlo a youtube no sé si lo subiré pero pero bueno si lo subo pues ahí está más de 25 o menos a ver como es la apuesta una apuesta en chat que es más de 25 alfapax serán hielo negros no? bueno se entiende más de 25 hielo negros o ah ¿cuántos black eyes salen? más de 25 o menos de 25 ya llevamos uno vais a tener que llevar la cuenta no pasa nada no pasa nada se entiende la apuesta se entiende es una buena apuesta yo no sé qué apostaría yo creo que van a salir menos es que son muchos es que no sé no sé yo diría que menos pasa porque mar ¿cómo va a ir lo del sorteo? lo del chibi pues creo que me ha llegado hoy lo que pasa es que no me ha llegado a esta casa me ha llegado a la de Andorra vale y tengo que ir a por él tengo que ir a por él creo que es que me han dicho que me ha llegado un paquete de Amazon y no sé si es el chibi que lo pidió por ahí pero bueno en cualquier caso lo más seguro es que lo haga el fin de semana será un directo en un directo lo avisaré con tiempo o meditar estos días es que no quiero deciros el sábado porque a lo mejor el sábado no hago stream 10 días para real for fans hombre esto es lo único que me jode que es que no es uno detrás de otro mira no vamos a tardar tanto ¿queréis hacer una media? ¿veis? ha quedado solo 972 va a petar la play va a despegar gracias por los bits hola esta está muy guapa ¿eh? hola hola esta yo no la había visto nunca está muy guapa para ser profesional ¿sabéis algo de Tachanka? no la verdad que no me pillaste el peor día para hacer el subday pues hoy es subday haremos subday no sé cómo organizar el subday a ver es que va a ser un poco caótico porque es que hace mucho de nuevo un subday lo ideal sería jugar una partida con cada uno de vosotros lo que pasa es que perdemos mucho tiempo en invitar y no invitar entonces no sé cómo gestionarlo eso es bonito no sé cómo gestionarlo bueno ahora lo veo y va a ser un caos porque vamos a jugar o sea no pretendáis jugar a por elo vamos a jugar ranked porque ahí está la magia ¿no? pero no pretendáis que vayamos a por elo porque yo soy un 0 a la izquierda y seguramente estaremos estaremos bastante mezclados en cuanto a a localización me han enviado un mensaje a la plan me han enviado un grupo a la plan ranked claro tened eso en cuenta en plan que si venís de la tan vais a jugar a mazo de ping ¿eh? el otro día ¿quién jugó? ¿cómo se llamaba? ay no me acuerdo quién jugó el otro día conmigo en PC que era de México creo que era o de Colombia que a la segunda partida dijo mira amigo con placer me voy y no me compensa jugar a este ping ah Kevin ¿no? si es verdad entonces en la segunda o tercera partida dijiste yo me voy yo que voy muy alto de ping por el PS4 debe estar a 500 grados y el mentirador a tope hasta aquí va a llevar más a ver si está caliente pues si está caliente ya la play me tocó en los dos sobres de alpha packs drops la cabeza de tachanka oh cabrón ya te ha tocado la cabeza de tachanka oye esa skin era bonita yo tengo que mirarlo me los tienen que haber dado en PC pero claro tardan 24 horas en darlos los drops de ponemos un battle royale a ver voy a poner eh no te pilles 352 alpha packs madre mía es que voy a poner un battle royale salsa picas ¿sabes? yo un día jugué con unos españoles y el ping era de 150 a 180 es que es bastante o sea porque no puedes hacer ping a bus o sea es como que vas por encima del ping a bus saludos desde argentina aguante aguantamos a mi amigo se lo dieron al momento suelen a mi vamos a mi no me los han dado al momento tardan 24 horas y a veces tardan más 50 packs y van 20k de fama o sea si podría comprarme otros 50 más al acabar seguro hey ¿qué ha pasado? oye pues fuera bromas ha salido un hielo negro vamos a ver cuántos hielos negros salen por 100 alfapacks eso está bonita aguanten los alfajores pero ¿qué es el alfajor? es que el alfajor no sé si en España es lo mismo que en lata alfajores ¿qué son? a ver es que no hace un rato ¿va a ponerlo aquí? vale vale ya estoy viendo los alfajores pero son dulces ¿no? ¿qué pasa? la manjack yo lo he tocado ya a la cabeza de la pechera de la class a ver si he tocado la skin también el bundle completo yo que sé divana o ya sé otra vez no me diga esto es el pico la calva facherita la class calva la calvita oye los alfajores claro que aquí en España se le llama alfajores o sea esto existe aquí también yo esto los he visto va a estar en el McDonald's sin más putas pero tiene que estar todo bueno esto los alfajores estos tienen que estar tremendos pero aquí los alfajores también son otra cosa son como una especie de también de bollo de navidad sobre todo platino 1 si además el chico platino 1 mira que nivel tiene 367 ala que guapa está esta ¿no? es muy vieja esa skin es súper vieja pero no es ahora que juego el pulso de escopeta ese tipo de skins me interesa si me saludas gana el rival el domingo contra el boca y si soy del boca es como un trencho de pan de navidad si no sé cómo decirte es que hace mucho no como alfajor a ver va aguante la birra uy si te gusta la birra voy a subir luego una story vas a llorar yo tengo esa skin pero es de la escopeta rusa escopeta rusa tiene esa skin ¿cuántos llevamos? ya no llevamos ni 100 o sea casi que llevamos 81 ¿no? no 81 no 71 ya ok ya está no no he visto nunca una skin para la super shorty nunca 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 ay duplicado está guapita no la super shorty no tiene apenas skins mil packs mil packs vas a jugar con seguidores voy a jugar con chups chup day en la historia de ayer de insta vi algo que decía puntos por suscripción ¿qué significa eso? debe no sé debe ser lo de los puntos de los cool pesos primera vez que llego temprano para ver los alfapux ¿eh? no me puedo creer que seas del boca será por llevarte la contraria para tener mil packs es lo que ha dicho es simplemente no abrir packs o sea realmente él creo que ha conseguido uy que guapa esta Valky ¿no? negra él creo que ha conseguido un puñado solo a base de que te van tocando pero sobre todo los ha comprado los ha ido comprando y comprando a base de de multiplicadores me ha dicho que ha jugado con un multiplicador de 90 días claro 90 días son 3 meses jugando con un multiplicador es que realmente es eso se ha puesto un par de multiplicadores de 90 días ha jugado durante un año yo he jugado durante un año y vosotros habéis jugado durante un año o sea que realmente lo que pasa es que toda la fama será fundido en en esto lo que no sé si se puede bueno no sé si estará comprando ahora con toda la fama que saque se podrá comprar los alfapacks del evento también si quiere salía 240 subs menos 242 subs por puntos ah pues no sé qué es eso sí ya sé lo que me dices que sale ahí arriba no tengo ni idea esa skin está bonita también para mí no renta a mí tampoco me renta en plan porque yo los alfapacks están guays porque los alfapacks molan mucho a mí me parece que es una cosa estupenda de Rainbow Six me da mucho juego esa cabeza la tengo yo está súper bien pero yo no compraría alfapacks yo solo compro los de evento y ya está mi idea de tener skins guays en este juego es si te gusta un bundle comprártelo por ejemplo el bundle que va a salir de de un arma grande Kali el bundle que ojo lloronero el bundle que va a salir de Kali por ejemplo a mí me gusta mucho entonces yo la fama que ahorre va a ir para ese bundle y si no yo os recomiendo que la fama la ahorréis de joder toca todo para glass de un evento a otro porque joder todo para glass porque al final que es eso yo creo que las skins guapas están en los alfapacks de los eventos mirad este evento este evento tiene skins super chulas es lo mejor del evento parcero podría jugar con vos yo siendo de Colombia uff que guapa esta está eh si si pero tenéis que ser subs vale voy a invitar solo a subs tendríais que suscribir vale así que yo creo que eso es lo mejor vamos yo de hecho toda la fama la ahorro para eso yo me he comprado el bundle medieval un bundle que me hicisteis comprar por una carta una vez me acuerdo que tenía la pasta esa carta la verdad es que es un poco extraña porque tengo que tener el dinero y ya está y el resto siempre ha sido alfapacks como que jugar contigo explica ahora cuando acabe de abrir alfapacks voy a coger mi cuenta de play la voy a arrancar y voy a jugar hoy en play vale en lugar de en pc segundo hielo negro aunque se ha duplicado dos hielitos negros llevamos más de 100 alfapacks y solo dos hielos negros es tercero como pues está guay soy de xbox a ver si meten el puto por eso ah nice si eres de nintendo switch si si los de nintendo switch pueden jugar con los de play tiene una pulleta si te tiene una pulleta a ti ya lo sé que pasa ya entre consolas la verdad es que debería haber crossplay a ver hace mucho tiempo cuando la época de moradito ya lo tenía os voy a decir que época a ver que época que época que época os hablo de 2014 2014 xbox creo que le dijo a sony o sea microsoft le dijo a sony tercer hielo negro le dijo a sony coleguitas vamos a hacer crossplay para todos los juegos cuando se empezó a poner de moda un poquito de crossplay y sony dijo que no que no querían crossplay con microsoft así que creo que microsoft pues no lo hizo y luego han venido juegos pues como fortnite que tienen tanta potencia que han dicho es que me da suda que no queráis hacer crossplay lo hacemos porque gano mucho dinero y os voy a media fiesta esa skin me parece super chura paso así que no sé y últimamente si que es ver a que hay más hay mucho más crossplay que antiguamente y dicen que no sé cuántos llevamos y no lo tiene de locos dicen que eso que va a haber arena oscura que va a haber más crossplay a lo largo de de estos años o sea por cierto hoy me ha acabado Rick y Morty ya por fin serie finiquitada me ha gustado mucho el último capítulo de la cuarta temporada no saques más pues son ya llevamos cuatro y quedan ochocientos sesenta y mucho alfapacks cabeza de corcho solo voy a jugar con subs ajá es el momento de sacar los primes los primes vas a romper la equis tengo palancas creo no sabía que eso tocase en packs esto cuenta no ojalá ojalá pese mi cuenta pasate xbox si me paso xbox me da esto prime que bonito vaya chantaje vaya chantaje cuántos cuántos streamers tochos conocéis que jugar con soft es quien guarra para el jagger pero yo yo en xbox la verdad a mi me gusta más jugar en xbox que en play porque estoy más acostumbrado y porque ahí tengo casi todos los personajes aquí en play es que no tengo nada creo que tengo hasta hasta jackal y ya está o algo así tengo súper poquitos personajes en play en xbox tengo muchas más cosas tengo todas mis skins viejas mis recuerdos añejos ahí mis amuletos viejos ujo el ca... ujo cabeza iban eso sí tío vamos a ver sobre género pero claro otro cinco hielos negros aunque eso ya había tocado pero sí, sí a mí me gusta más xbox y yo empecé en xbox yo he sido chico xbox toda mi vida yo si no contamos con solas uu esa skin está guapa si no contamos con solas portátiles bueno voy esta ladrilla es que se puede ser más retro puede ser más retro que esto que va con va con cuatro pilas esto pues si no contamos con solas madre mía ahora me quitará el topo algo en esta web que con solas los hubieras a youtube seguramente es guardia federal pues si no si no contamos consolas así portátiles y consolas propias porque he jugado muchísimo a otras consolas pero consolas propias yo empecé teniendo Dreamcast un partido del van y luego tuve play 2 y la play 2 he de admitir que me gustó mucho me parece una consolaza mejor que la Dreamcast pero muy buena consola era más moderna al final en la play 2 que la Dreamcast luego me pasé a xbox 360 y yo creo que es de las consolas así modernas yo creo que es la mejor consola que he probado y y luego me pasé a xbox one luego a playstation 4 y ya luego a pc y ya os digo que y es que en xbox es donde más tiempo he estado porque en play 2 yo creo que estuve como dos años jugando en play 2 nada más porque yo la compré súper tarde y y ya está yo creo que sí y en play 4 he estado muy poco y en equipos one he estado bastante pero no tanto como en 360 esta semana dan 3 o 5 alfapacks creo que 3 hostia que guapa esta esa skin enseña stats de esta cuenta no puedo ahora ahí está enseñadas uno con dos y uno con uno lo guapo que pasa dragón rojo se dice que es el más picante del condado dicen bien cuánto va de alfapacks 5 o sea de alfapacks de hielos negros 5 cuánto queda de temporada no os lo puedo decir tiene que acabar el battle pass 822 packs estamos en mitad no estamos en el último cuarto de temporada yo diría de hecho me gustaría volver a platino 2 antes de antes de que acabe la temporada mira puede ponerse el mismo glass que tengo yo y al perro vosotros tened en cuenta que tienen que entrar 4 temporadas en 12 meses eso implica 3 meses por temporada cuando salió esta temporada esta salió bastante tarde la verdad es que va a haber una temporada muy cortita es esto vas a acabar mañana en abrirlos 100 alfapacks por lo que llevamos de stream 100 alfapacks son unos 15 minutos aprox o sea que eso pues una horita una horita larga dos horitas no? tardaremos depende del ritmo que guapa esta esa skin oye que ha pasado con los monigotes del stream de la avatar me ha petado me acabo de dar cuenta a ver que lo jugo la pone no se que les había pasado esa skin me parece super sosa que te has visto el anime de H O te lo recomiendo de verdad lo terminé en unas 4 horas yo no veo anime me veo un anime ahora que ha acabado con Ricky Morty a ver si me engancho pasa nueva casco cerebral de lo que os va a jugar no no a armas no lo voy a invitar es el único que no va a invitar ah bueno es verdad os aviso para ahora cuando hagamos las partidas con subs no 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 puedo comunicarme con vosotros vale porque la play no deja porque si enchufo los cascos aquí al mando se deja escuchar el juego en el stream entonces pues no se puede porque yo no se quien coño ha diseñado la playstation porque en xbox eso hay una opción para habilitarlo pero en play no en play si enchufas los cascos al mando sería mira anime ese doc me gusta esa está muy guapa eh también la que ha tocado antes pero para valer volverás a jugar en play o ya dijiste que no o sea voy a jugar hoy yo que se depende de como se de bien el directo me replanteo el volver a jugar si no veo que no es que yo me acuerdo que dije algo así la última vez también dije depende de como sea este directo de play seguiré jugando no y creo que fue fue incluso peor que uno de pc y dije pues paso voy a hacer un jugando con subs ahora jesulito cuando abramos los alfapacks ese traje de las vale 20k por no ha compensado que tiene 100.000 chapas ¿qué tipo de películas son tus favoritas? buena pregunta a mi me gusta todo tipo de cine te puedo ver cine familiar como te puedo ver cine de terror como puedo ver cine de acción total la verdad es que si tuviese que elegir me gusta el cine no un género en cuestión porque por ejemplo yo que sé a mi las pelis de King o sea por ejemplo a mi King Kong contra Godzilla o Godzilla estas pelis que son lo que son a mi esas pelis me gustan en plan yo me siento y me las veo en plan me lo paso bien pero tengo que estar en el mood si no me gusta el cine me gusta el cine que sea profundo en plan que esté bien trabajado o sea me da igual de que sea la peli como si es de coches como si es policiaca pero que esté que esté como bien bien trabajado pues eso por ejemplo el otro día que puntué en Instagram Billy Elliot esa peli va de música y tal y de bueno es un drama entre comillas y coño a mi eso me gustó que en Billy Elliot con esa misma estructuración de personajes y de guion se tienen que pegar tiros pues también me gustaría o sea me gustan las pelis eso que sean que estén curradas por así decirlo que no sea un pues eso un Fast and Furious o algo así que es como bueno si vamos a conducir coches y hacer cosas soy alucinantes vale vamos a adentrarnos en la ficción vale no me gusta ese tipo de cine pero ya te digo que no y si tuviese que este llaverito de España tú eso es el llaverito que le falta a Enrique para la mera pero ya os digo que si tuviese no sé que elegir el cine de terror me gusta pero no es mi favorito el Slaser me gusta mucho también pero no es mi favorito toma otro hielito negro anotad 6 este pib le metió un poco de plata hostia es verdad tiene 14.000 hostia así le mete pasta al juego puede este chico o le dicen que se puede cambiar su cuenta a PC o yo creo que no cambia a PC nunca le gustó el episodio de los clones de Ricky Morty los clones el de los misics o cual la ulti llora pasa diarrea explosiva existe hielo negro para los escudos existe una especie de hielo negro para los escudos pero no es hielo negro yo lo tengo en el Monty pero no es no es hielo negro como tal me están diciendo que haces el sub de ahí en PS4 cuando no estoy en Galicia es que te odio nunca llueve a gusto de todos los misics el capítulo de los misics es genial ah el capítulo de los dragones somos ex es que puto Ricky Morty después de cada capítulo lo analizas y dices tú que fumada eso es una cosa que mola mucho de Ricky Morty y es que aprovecha el hecho de que son dibujos animados para para hacer lo que sea porque en cualquier peli de carne y hueso tú metes eso y requieres un presupuesto de la hostia pero en dibujos animados puedes hacer lo que te salgan los huevos y eso la verdad es que mola de Ricky Morty porque lo aprovechan muchísimo aunque pueden hacer cualquier cosa y mola porque porque saben darle caña el último episodio de la cuarta temporada ah vale el de vale bueno es que por si acaso me ha gustado mucho el episodio es profundillo y tal está guapo pero me ha gustado mucho me ha gustado yo creo que de la cuarta temporada el que más me ha gustado es el de la piscina de ácido este capítulo me ha parecido magistral ¿te gusta Stranger Things? si yo juego tengo mi zona de cine porque tengo una zona de cine en la casa vamos un rincón con la tele tengo ahí un póster enorme de Stranger Things me gusta mucho Stranger Things si que es verdad que es una serie que hace así y luego hace así porque la verdad es que la última temporada va para abajo lo único bueno de la última temporada era el ruso se que anda a fallar la memoria es hora de la última temporada coño que bonito este ¿no? se parece al del Bricky Morty este que estamos diciendo de la SMG y pero aún así me gusta mucho Stranger Things porque me gusta mucho como actúan los chavales me parece que lo hacen súper bien a excepción del del no del no del ¿quién era? si del prota ¿no? si del prota no me gusta como actúa el prota en plan no me gusta y me parece súper mal lo ha pasado súper mal no sé si se habrá mejorado y y eso Stranger Things si me gusta un montón tengo ganas de la siguiente temporada del otro día estuve mirando a ver cuando sale y me gusta mucho eso porque a mí me gusta mucho el cine ochentero y tengo los guiños que hace me encanta la piscina de agua verde es con huesos y pistola incorporada querrás decir esa ¿cuántos llevo? voy a ver se spaneó muchos sonidos se saturan no lo sé 7.40 falta ahora 7.39 skin más fea ¿por qué? ¿por qué sacan las skins guapas de la rotación de alfapax y dejan las feas? ¿por qué dejan esas skins? ¿por qué no las sacan ya? esta lleva tocando desde los inicios si haces ranked platino 1 vas a ver más teclados que en PC como muera la de Geoda creí que ya no tocaba la verdad es que también yo bueno si fuese Ubisoft directamente es que no sacaba alfapax de rotación en plan que si que tocasen o sea que fuese un fuese esto infinito porque van sacando skins meten otras ay que guapo está esta el episodio con la escena esa de volver en el tiempo está guay la de la de la piscina ¿no? muy guapa voy a tener una rank con esa cuenta pobre chaval que está ahí en platino 1 déjate déjate yo me voy con mi con mi cuenta un rank y chileando ¿has visto la película de cara cortada de Scarface? eh no no he visto Scarface y me gustaría ¿sabes por qué? porque he ido a Miami ¿vale? yo he estado en Miami y he estado en en una zona de Miami en un piso que estuve por ahí que me dijeron que se graba una escena super famosa de Scarface y yo ahí mirando digo pues es que no he visto la peli en plan otro llenito negro 8 ¿no? ¿no es 8? digo no está listo para ver 300 macros y 300 teclados otro lleno negro mmmm medio de 7 7 7 7 vale ya ya Carlos que está mal hecha la me gusta el skate me gusta mucho el skate sí me gusta mucho mucho el skate esta mañana de hecho he estado viendo vídeos en YouTube de skate de un tío que tiene 40 palos y hace skate que tiene una mini ramp en su casa me gusta mucho el skate pero no sé hacer skate en plan hago skate porque de vez en cuando cojo la tabla pero es eso como la cojo muy de vez en cuando no se hace el ollie mal y ya está pero me gustaría no patinar en plan a lo bestia porque tampoco es mío pero si hacerme un kickflip y tal me gustaría hola guapa esta tener una noción básica pero ver skate y ir a un skate para caber a la gente patinar y tal me encanta parece un deporte precioso además de muy difícil de hecho me parece de los deportes más difíciles que hay quiere ser mi panita obvio mira la edad con su casquito yo soy abuelo para el skate nada la edad es mental chavale y el BMX no te llama no es que me gusta más el skate el BMX en su día me llamó pero es que me parecía muy engorroso igual que no sé es que cuando yo era joven iba a patinar cuando yo era joven cuando yo iba a patinar no habían casi los patinetes estos que van agarrados de la mano es que ahora le han puesto un nombre molón pero antes eso era un patinete de mierda y esa gente era gente que usaba un patinete de mierda que yo tenía uno no lo vamos a engañar es scooter se le llaman ahora o algo así o no sé cómo se les llama ya sabéis los patinetes que vas te vas ahí en plan así que te vas te vas así como agarrado que vas es que hay un parece una motillo mierda cuando eras joven 200 eh eh respeto esto va para youtube seguramente scooters ¿no? se les llama patinete diablo pues esos eh había hecho claro había para elegir eso scooters o sea scooters perdón BMX skate y patines en línea agresivos ¿no? de los deberían dar y patineta de toda la vida y y yo hice vídeo de dos horas pues seguramente yo hice yo hice patines en línea yo cuando patinaba hacía patines en línea y bueno hacía truquitos y tal tampoco nada del otro mundo y me rompí la clavícula patinando y dije pues paso paso de volver a patinar y ahora con el tiempo el skate siempre me ha llamado la atención porque mis colegas hacían skate y yo era el único que hacía patines en línea y y ahora me gusta mucho el skate de hecho las olimpiadas este año de la pandemia quería verlas porque iban a porque habían metido skate como deporte olímpico he hecho stream muy temprano sí porque sé que esto me va a llevar un rato entonces he abierto un poquito antes de hecho ahora cenaré en mitad del stream yo hago weightboard que es skate con dos ruedas oh tía eso es verdad weightboard sí pero claro con eso no puedes hacer trucos eso es para implementar un poco el gambita igual que el longboard el longboard está pues eso para hacer el gambita para pasear bueno con el longboard se pueden hacer trucos pero no con pares si me faltan 10 días para que la sub se acabe y alargo se alarga 40 días creo que sí esto es cuenta del sub cómo voy a estar yo en platino 1 en play estamos locos se sabe el porcentaje de que salga un legendario no sé si era un 5% o algo así sale para atrás para ver cuántos llevas vamos a ver 6-7-4 vale pues ya vamos a llevar nada dentro de poco ya vamos a ir por la mitad cuando veamos por la mitad a ver llevamos más o menos algo menos porque le he dado a grabar justo antes de empezar pero he tardado un poco en arrancar llevo abriendo alfapax intuyo que 35 minutos 35 minutos para prácticamente 400 alfapax pues eso una hora abriendo alfapax o sea este ritmo que no estoy parando que solo estamos viendo lo que sale y he parado en alguno se hablen rápido joven no se fía del dueño de la cuenta que paciencia para cupular alfapax ya te digo ay que bonita es esa skin tu voz me relaja gracias mi amor seguro que te la pones para dormir editar esto tiene que ser una tortura este vídeo no lo voy a editar es como los spots eso no se edita he sacado un black ice y llevamos 7 hay una apuesta no he tenido más de 5 alfapax yo una vez ahorré 50 creo pero me costaba la vida me costaba la vida ahorrarlos y ahora bueno ahora con el glitch este que me pasa de vez en cuando podría ahorrar con el glitch que me pasa podría ahorrar eso el glitch 3 o 4 veces y hacer un pack opening de 60 alfapax épicos legendarios y azules nada común pero bueno ya Carlos si luego vuelves aquí estaremos yo recinco soy muy paciente ahorrar tantos alfapax tienes que tener 5 preguntarle si podéis abrir más con fama cuando ha abierto es que no no había abierto el stream cuando ha abierto el stream tenía 500 y en el mail me ponía compra otros 500 he comprado 50 50 hasta llegar a 500 que guapa ese casco estaba muy guapo y ahora con la fama sobrante no sé porque lo suyo sería que se comprase con la fama sobrante que se compre estos ¿no? ¿cuánto se puede comprar? esto vale 50.000 10.000 voy a comprar 8 voy a comprar 8 ¿cuántas chapas tenía? muchísimas es que no me he fijado muchísimas en plan tenía como no sé mucho pues ¿cuántos son 50 alfapax? de fama 50 alfapax lo he comprado eh 10 veces o sea 10 veces lo que cueste 50 alfapax y aún le sobraba para comprar creo que le ha sobrado como 30.000 ¿otro llenito negro? joder palback aún le han sobrado 30.000 o sea 30.000 más lo que cueste en 50 alfapax que no sé lo que cuestan lo puedo mirar le he pojado antes de que haya salido en el post mira los alfapax cuestan 200.000 200.000 por 10 más más 30 es que teníamos más 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 30 pack tu personaje favorito 10 yo creo que no he visto tanta yo no he visto tanta fama y tanto alfapax junto en mi vida o sea mis 10 es para este chico de hecho me ha dado pena a gastarme tanta pasta he visto ahí toda esa pasta y he dicho joder yo habría 500 alfapax ya no sé me ha dicho abre mil abre mil pues yo abro mil yo soy un mandal le voy a empezar a dar a la palanca porque se me está cansando esta mano tío ah mira si está aquí mixel estás ahí es que me he metido casi mil mil está aquí está aquí el dueño de la cuenta ¿haceis openings xbox mira yo creo que este va a ser yo creo que el último opening que haga porque esto ya es es que no se puede superar este pack opening ahora voy a decir no mínimo mil alfapax para para abrir coño esa está bonita con la mano de la manuela joder estoy sacando un bíceps de aquí de abrir alfapax eso me pasa a mí también trato de imaginármelo esperando para llegar a 500 y yo en cuanto tengo uno me salgo de la party solo para abrirlo se sale de la ranked solo para abrir el alfapax lo que hará es ¿quién para escudo de montaña? ha tocado una ya una verdecita pon la canción de perrito malvado te va a gustar copyright no pongo música nada es que tiene copyright hasta lo menos esperado ah, digo una skin pujate los cartones 14.000 créditos eso yo sí he tenido yo 14.000 créditos sí he tenido no lo juego voy a sonar con ese sonido se copyright hasta la macarena voy a hacer la macarena cuántas visualizaciones tiene la macarena otra vez esta cabeza 181.000 madre mía vamos, vamos, vamos creo que no tiene ya, pero no me la juego es que el creo no me vale en plan tengo que saberlo si no no me la juego ¿what? guapo, ¿no? no lo había visto nunca este así como en hierro tú bueno deja spamme el X que te lo cargas estoy dando la palanca mira, la excavadora para el blamper vamos, vamos estos parecen los del battle pass ahora, ¿eh? un duende parece del elite ¿verdad? coño, es que la skin del elite de la kali yo ni la he puesto en plan tengo la del tiburón otro black eyes y pues ya let's go nueve además le están tocando muy pocos black eyes repetidos vale, por ahí ¿vivo de Twitch? no ojalá, tío ojalá puedes vivir de Twitch aunque sea poco si yo es lo que digo siempre a mí, o sea yo no necesito hay que tener muchos subs para vivir de Twitch en plan vivir o sea, yo no te hablo de o sea, no te hablo ni de no ahorrar a final de mes ni de ganar medio millón bueno, yo te hablo pues yo que sé de ganar ¿qué? 1.400 euros un salario bastante decente yo con 1.400 euros de Twitch en plan sería feo pero es complicado es muy complicado tiene todos los élites en la cuenta no lo sé porque no puedo o sea, sí puedo verlo pero tardo mucho porque cuando abro la cuenta cuando abres una cuenta en otra consola se te desconfigura todo entonces no tengo los élites equipados ya lleva 7 black eyes y en 3 años me han tocado 2 bueno, estos alfa packs son de un año así que eso ojalá se pudiese despierto el Twitch mira, el camuflaje de Enrique sí tengo todos los élites pues tiene todos los élites ¿a qué quieres entonces la fama esa? mucho ánimo amigo será grande vamos a intentar ¿sabes cómo sería la clave? otro Rainbow Six un Rainbow Six nuevo que acuda nueva gente que traiga nuevo público que lo pruebe mucha más gente eso sería muy top pero bueno mientras tanto aquí estaremos lo que me dice a mí la verdad es que no lo hago o sea, no lo hago forzado lo de jugar al Rainbow Six a mí me gusta mucho Rainbow Six y disfruto un montón del título y siempre me han gustado mucho todos los Rainbow Six yo he jugado un montón de Rainbow Six he jugado al 1 al Roach Spear al Vegas al Vegas 2 al Lockdown he jugado un montón y siempre me han gustado mucho guapa esta esa y yo voy a seguir jugando a Rainbow Six porque me gusta un montón que algún día a lo mejor encuentre otro juego y le dan por culo a Rainbow Six pues yo creo que de momento lo voy a mantener porque es un juego que disfruto muchísimo entonces porque hay gente que dice no, lo mantienes porque bueno como es lo que te da de comer pues sí, también pero por otro lado porque me gusta realmente si a mí este juego no me gusta si me diese de comer no lo jugaría porque yo tengo mi trabajo yo tengo mi vida yo Twitch para mí es un segundo trabajo puedo dejarlo y vivir tranquilamente del otro juego no es el caso yo solo he jugado este y es muy bueno pues este es justo el que es completamente opuesto a todos los de la franquicia pero bueno sigue manteniendo un poco la esencia ¿no? de la idea básica del juego se nos va Battlefield por ejemplo Battlefield Battlefield 6 tiene pinta de que me va a gustar tiene mucha pinta pero yo creo que no lo voy a mainear en el canal que lo voy a jugar bastante pero no lo voy a mainear no es la idea es igual es el juego que hace que compagine porque Valorant es el juego que quiero que compagine en el canal pero nunca veo el momento de jugar Valorant yo me enchufo por las noches es que claro como solo hago un directo al día si hiciese dos sí los días que hago dos sí juego a las dos cosas pero como llego de trabajar y solo tengo un ratito por la noche bueno un ratito digo me voy a Rainbow Six no veo nunca el momento de jugar Valorant pero eso a lo mejor con Battlefield no me pasa igual llego de currar y digo me apetece Battlefield pero yo cuando vuelvo de currar digo me apetece Rainbow Six no me apetece no sé estoy enganchado esta mierda me encanta este juego yo siempre quise jugar al Rainbow Six pero no tenía en qué y hasta el año pasado no pude empezar a jugar bueno oye maineando un juego antes de tenerlo ojo eso no es fácil bueno esto es todo trabajo trabajo en un láser en ratito igual a tres horas ¿sabes qué pasa? que para mí es un ratito porque yo siempre he jugado muchísimo videojuego yo cuando era pequeñazo en verdad nos hablo de cuando tenía yo que sé 10 años 11, 12 por ahí cuando era un cuando era más pequeño con 12 años tampoco es que sea pequeño pero entendedme eso está guay yo jugaba solo a la consola bueno a ver luego hacía mis trampas pero mi horario oficial impuesto por mis padres era de pero que la heroína el Rainbow Six es súper adictivo esto que tu juego yo no juego bueno sí Call of Duty Call of Duty también es muy adictivo pero por ejemplo League of Legends otra vez League of Legends me parece muchísimo me parece un juego muchísimo más adictivo yo no he jugado un juego más adictivo que League of Legends eso es que es droga tío o sea porque Rainbow Six yo lo puedo dejar de jugar pero League of Legends a mí me costó dejarlo jugar una mierda y hay un si queréis saber por qué hay un video yo es que hice un TFG hablando un poco de eso también de por qué los juegos generan adicción entre comillas el TFG era de eso entre comillas pero no tenía ese amuleto pero hay un video por ahí que explica muy bien por qué League of Legends engancha yo me dormí en una partida eso es porque no entiendes el juego cuando entiendes el juego pero el caso que yo cuando era más jugué en suelo yo tenía mi horario yo jugaba los sábados y domingos solo sábados y domingos y luego más adelante conseguí jugar los viernes jugaba de 2 a 5 claro 3 horas 2 más o menos pues para mí un ratito de juego son 3 horas siempre es como este juego ya cuando ya era más mayor y ya iba a la uni pues ya me he pegado a mis jornadas laborales en 9 horas jugando pero bueno ahora sí que es verdad que juego menos a grosso modo juego menos de lo que jugaba hace 5 años o hace 4 años pero yo creo que son rachas también juego menos porque aunque me guste mucho Rainbow Six porque me gusta mucho Rainbow Six lo tengo muy trillado es un juego que me quema y tal pero si por ejemplo ahora sacas un Rainbow Six nuevo a lo mejor si que estaba 6 horas todos los días jugando yo no recibo apoyo de mis padres ¿me podías ayudar tú? mañana es mi primera entrevista de trabajo ¿de qué es? la primera entrevista de trabajo luego cuando llevas 5 ya te suban la polla es como bueno otra más pero bueno la primera siempre pone nervioso no conoces Eve Online es más enfermo que los Eve Online me suena un montón pero más que los otro 10 ¿no? alfapacks uy 10 alfapacks 10 hielos negros mancho va a tener todos los hielos negros del juego ¿eh? ¿cuántos me ha dicho que tenía ya? me han tocado 10 y los 10 creo que 3 repetidos y me ha dicho que tenía ¿dónde está? que me lo ha puesto por aquí tiene 16 Black Eyes yo creo que va a tener todos los Black Eyes en el juego una pura has conseguido todos los Black Eyes ¿cuántos paquetes quedan? vamos a ver yo creo que deben de quedar 500 un poquito menos a lo mejor 539 estamos de vuelta ¿qué pasa killer? dame tu suerte bendecido espera si me pudiese tirar un pedo pero no me sale pero bueno te bendigo igualmente ¿vale? yo he jugado a la mamá y al papá y ahora estoy a punto de ser bueno enhorabuena supongo yo es que no quiero hijos en la vida entonces para mí tener un hijo es una desgracia bueno ser cada uno como como lo quiera mucho éxito mañana en tu entrevista mira apoyo apoyo ¿qué pasa punchis? punchis he jugado contigo esta mañana ¿no? suena tu nombre o algún día no sé hay que buscar una casual estatua lleno de españoles pues me he perdido lo de la sub la sub perdón la sub eso lo de eh no sé vale 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 dos meses sí llevan dos veces ya sabía yo jajaja sí es que bueno no es difícil encontrarse conmigo ¿eh? pues como juego entre que juego casual muchas veces cuando estoy offline muchas veces no sé que juego un elo más o menos alcanzable para los seres humanos no los locos esos que están en diamante es fácil cruzarse contigo la verdad muchas gracias Samuel tío por ese prime dos mesesitos espero que te siga creciendo la tula tanto ¿eh? un besito en el frontón no sé qué se estaba contando ah la entrevista de trabajo ¿no? no me he enterado de qué era un placer jugar contigo cosita me dices pero sí me pasa un montón ¿eh? estos días por las mañanas cuando acabo de editar y de currar todo y pues eso no me apetece hacer mis cosas o lo que sea y me queda nada para comer digo me he hecho dos o tres casuas me encuentro siempre mazos pañoles mazo mazo a la verga mira el forpax regalo 100 subs me das 100 cofres si regalas 100 subs te doy 200 cofres no 100 todo tuyo esos 200 cofres 500 mi entrevista va a ser de promotor de productos vendedor no le ponga cosa bonita pues nada chill si eres de promotor yo imagino que tendrás que demostrar buena soltura a la hora de hablar nada de quedarse cortado osea como si a la persona con la que te vas a entrevistar la conocieses de toda la vida yo creo que ese es un poco el objetivo claro el PC es más barato eso es legendario osea técnicas para lidar vale os cuento una es muy buena vale pero no la podéis compartir podéis técnicas paralelas estás presumiendo de que no te gusta persona irán subieron de precio los cofres eh no siempre oh ey tiene cabeza y uniforme ah no no es la cabeza es la mayor apertura que has hecho yo es la mayor apertura que he hecho y mayor apertura que he visto en mi vida y mira que he abierto piernas pero esto stream loot stream loot me recomienda subir el precio de los cofres eh que conste stream loot dice que ponga los cofres a dos pavos pero bueno yo no soy tan agaricioso lo contigo yo no necesito tanto tanto sabía al principio que guapo eh mil mil alfapacks me salió que a mi mide cuatro centímetros por eso no me gusta presumir joder que midea tío la mayor apertura que he hecho es de tu culo lo voy a detener por exceso de facha arréctame arréctame cuánta fama tenía al principio dos millones hemos dicho dos millones con algo yo he estado ahorrándolos un año me ha dicho algo más de un año un año y tres meses ese amuleto me ha tocado dos veces eso de los cofres las cartitas que me tiran y todo vamos onceavo hielo negro no además yo creo cada season es más difícil que te toquen hielos negros porque cada vez hay más épicos y cada vez hay más armas y más complicado que te toque todo más hielo negro a cuántas está el dueño de diamante a 90 puntos no 4400 90 puntos de diamante esto irá a vídeo seguramente o sea es que lo voy a subir porque me parece un hito pero sé que va a ser un vídeo un poco pero bueno os pongo un battle royale a ver si no peta ahora a ver quién gana a ver si no peta luego ir a comer pues seguramente cuando vuelvas a que estemos a ver si no peta no sé qué ha pasado con el ahora sí hay battle royale ¿no? ahí vais ahí ahí estáis battle royale battle royale apetado hasta la zapata ahí ahí está ahí está está basada kawaii que no ha saludado pero como está ahí acabo de ver ahí los monigotes pasar a kawaii con lo de los monigotes os pillo os pillo los que estáis conectados y no os saludáis pero bueno no os culpo no os culpo ¿qué son esas cosas de abajo que sois vosotros? os podéis tunear abajo en el panel de Twitch creo que podéis personalizar vuestros monigotes y tal además creo que creo que no tengo puesto es que no lo tengo no lo tengo tuneado pero creo que tengo puesto que poder en plan aunque no sea sub te puedes poner todo ahorita pasar a kawasaki ¿qué pasa al barito? ¿cómo estás? va a ganar Matu va a ganar Matu sí porque te apuñala por la espalda qué cochino third party third party mira cómo lo celebra tú celebra que apuñala por la espalda a un enemigo qué vergüenza ¿cuántos me la caes llevamos? 10 puedo ganar un arranque tengo obredos ¿cómo se personalizan? creo que en el panel abajo y si no creo que había un comando pero llevamos 10 alfa packs a ver la verdad es que haceros una idea llevamos 540 alfa packs y solo han tocado 10 hielos negros en plan la vida es triste o sea daros cuenta me mató por la espalda ¿cómo se juega? es automático luego podéis creo que bailar si ponéis exclamación dance o algo así podéis abrazar a otros de los de ahí abajo podéis creo que saltar o no sé hay varios comandos no sé cuáles son ahora la pregunta es ¿cuántos placas te faltan? pues mira uno menos pues debe tener casi todos con zalfa packs o sea zalfa packs 11 hielos negros podéis tirar una bomba también ponéis exclamación bomb pero tenéis que tener dinero la verdad es que no sé los comandos los tenéis que tener ubicados cuando empiezas a tener un trabajo la verdad es que esas cosas yo entiendo que ahora hay mucha gente que no pero bueno muchas gracias otro día lo hablaba es que estaba David y Enrique hablando bueno Enrique no trabaja pero David que trabaja decía en plan el Disney Plus pues me lo pago el Netflix pues me lo pago cuando tienes trabajo ese tipo de cosas es como cuando no trabajas que yo me acuerdo cuando no trabajaba aunque yo llevo trabajando mucho tiempo porque he trabajado desde súper joven era una putada pero era como me quiero suscribir a algo quiero comprarme algo tal no puedes no puedes o quiero apoyar a alguien o tal no podías yo ahora que tengo pasta joder mira el otro día que me escribió Mr. Redis para el evento benéfico que van a hacer ahora que ya ganaba dinero pues fue el primer evento benéfico en el que doné pasta tal pues eso una cosita también vamos servicio de limpieza ponemos otro royal uy esa está guapa también hay un juego de baloncesto y tal que se pueda hacer pero creo que vais a estar en todo el medio creo que los que habéis apostado que van a tocar más de 25 alfa o 25 hielos negros esta es una cosa un poco complicada madre mía como os apuñaláis ahí qué bonita es esta que ya la tengo anda la cabeza de case toca una página que solo pide un dólar es que la marción no entiendo esta skin madera y sangre qué guapa está esta cabeza ¿no? me ha gustado esto lo vengo acá a escuchar por risa mi característica mi carácterica mi carácterizadora risa por cierto mañana mañana es un gran día creo porque a ver si puedo mañana voy a ir a ver a mi futuro bebé que va a ser mi nueva moto que me voy a comprar paulina paulina no paulina Julián puede haberlo no esto es de ahí motos de eso yo entiendo pues yo la verdad que no entiendo una mierda ¿cuál es? es una muy nueva es la la jorkal 125 SK01 es de 125 es una imagen de la moto la verdad es que no es muy bonita las cosas como son no te caigas vaya que estoy acojonado ahora tengo moto esta está bonito ahora yo tengo moto ahora pero tengo una scooter en plan eso va solo esta es un poco ya más seria dime cuál es en GTA es joder es que hace mucho que no juego en GTA o sea no está en GTA pero sería del tipo es que no sé es una naked es que no sé cómo decirte no está mal la moto si lo que quiero probar es el equipo de música que tiene lo que más me llama la atención casomiso está en directo el patrón yo por ahora voy con una 50 de riesgo MRT75 yo de 50 no sé nada como he entrado directamente en 125 de 50 no sé nada y en 125 me voy a quedar oye a mí las motos me gustan pero no soy no soy un super mega aficionado de pues yo quiero la Kawasaki 800.000 ZR Turbo Velux nada yo con una de 125 que me lleve soy feliz me pasa lo mismo con los coches yo con que tenga un coche que me lleve soy feliz no me da suda como si es un Volkswagen como si es un Ferrari es que me da igual a mí que me lleve y la de 125 no no corre más de 120 yo no tengo ninguna necesidad de ir a más de 120 menos con una moto creo que es una máquina de morirse vamos a ver 125 ten cuidado que tiene mucho ¡eh! no lo tiene oye pues ojo 12 alfa 12 hielos negros ya ya por eso o sea la que tengo ahora tengo una eléctrica tengo la New NGT la famosa eléctrica de New pero bueno la venderé y me quedaré con esta mañana voy a verla a ver si me convence que igual oye que igual voy y digo oye no me gusta la moto toma por culo y me compro la Yamaha que es la que tenía en mente es mejor moto pero pero claro en el bolsillo eso se nota también 12-12 12 hielos negros que vaya Yamaha son mil pavos mil pavos más que me están soplando mil pavos más por una motito que no lo veo yo bien pero claro es cierto que digo si es una moto para toda la vida lo que busco pues bueno tampoco estaría mal estarse mal policía de marina a ver esa concha cristian a ver es con V y separado tío fatal has quedado mal lo siento monolítico hombre un patinete en vez de una moto ¿verdad? yo voy en patinete falta de patrón el otro patrón eh me gusta ese casco soy el mini patrón son los 95 yo me voy por la Yamaha KTM la Husky no sé cuál es la KTM es que me han hablado muy bien de ella y muy mal de ella entonces para eso me quedo con la Yamaha que es un poquito más cara y me han hablado solo muy bien de ella otro hielo negro aunque ese ya ha tocado 13 hielos negros pasan máquinas sin cables pero bueno la Orcal esta me ha gustado porque tiene equipo de música y ojo otro más tiene no sé cuál es la Husky no la ha visto tiene equipo de música y eso es algo que no tienen todas las motos y me ha llamado mucho la atención porque a mí me gusta mucho escuchar música cuando conduzco y desde que tengo moto lo que más echo de menos es escuchar música y yo coño pues si está bien el equipo de música si se escucha bien mientras voy en marcha aunque se vaya dando el cante un poco la potencia ¿sabéis que el Grefg se va a pillar un Tesla de más o menos 100k? con los impuestos que se ha ahorrado hijo de puta y a mí no me han vacunado todavía pero el equipo de música ten cuidado no sé hasta qué punto es legal hombre pues si venden la moto un Tesla se va a pillar yo la verdad es que si tuviese su pasta seguramente también me compraría un Tesla agárramela que me crece me llaman al móvil vi el otro día el vídeo este del Tesla es que vaya locura de coche vaya el Tesla la Ican o algo así ¿no? no sé qué qué locura de coche qué bonito aquí dame una PSD5 vale más que tu moto actual se va a ver tío hola la motillo o sea la horcal no sé la motillo que tengo yo ahora es bastante cara me ha costado un riñón voy a vender pero se va a pillar un Tesla por una apuesta apuestas que hace todo el mundo oye y si nos apostamos un Tesla o sea yo me apostaba unos tazos ¿sabes? en plan no no sé me apostaba los apuntes de la universidad no sé me los pasas tú los pillas los pillas tú los pillo yo apuestas un Tesla tío no alcanzo a ver cuántos packs faltan ahora os lo enseño también vas a dar tu pelo como hizo Grefg ¿qué hizo él con el pelo? ah bueno hizo ¿qué hizo él con el pelo? un par de preguntas o 361 ¿me das un Tesla? si ahora lo apostamos mierda le he dado sin querer a echar para atrás es que ya se me está cansando esta mano voy a abrirlo con la izquierda seguro que el de las cartas es Hitoriwuchi ¿cuántos hieros negros llevamos? 14 ¿no? me han tocado dos seguidos vale voy a contestar la pregunta a bordes ¿cuántos 6 más 7? pues colega si no sabes sumar eso igual igual deberías encender el cerebro de mosca que tienes ¿alguna pregunta más? Andorra momo aprovechad que estoy borde para que conteste cosas de Andorra no os atreves a preguntar eso lo ponéis a firmar la gente me recomienda es comprar desinstalar porque da igual lo que te compre vas a seguir siendo igual de malo no sé tío depende de la pasta que tengas pasa foto pata ¿sabes lo que son los determinantes y esas cosas? ¿chupas pito? sí de tu padre cuando no está por la noche ya sabes dónde está poniéndole los tochos a tu madre ¿conoces a Jotoriwuchi? ¿eres virgen? tu madre lo sabe ¿siguen pie lo de los vídeos de los 100 consejos de Rainbow Six? sí mientras más me la mamas más me crece mira así por lo menos consigo verla ¿sabes? para allá que eso que me habéis preguntado que hay gente comprarme no lo sé depende de depende de de cómo juegues y demás eso siempre va bien ¿sabes hacer no? ¿sabes? sapo ¿qué quieres vir? lo del sapo truco oh oh otro lloro negro por ahí otro el sapo truco el sapo que hace un kickflip de locos 15 alfa packs ¿cuándo jugamos juntos? pues ahora ya voy a invitar a Chups después de que abramos los 300 packs que quedan 336 ¿de dónde puedo comprar cuentas de Rainbow Six? ni idea un robot de esos que solo presiona un botón como el de Homer Simpson ese que lo ponía dándole al Jess Google Ratton en la máquina pues algo así si pudiese la verdad me puedo hacer la cena aquí en directo o sea me puedo hacer la ensalada que va a ser una ensalada de mierda de la tupe y ahí jugando la puedo hacer en directo mientras abro pan soy malísima pero quiero jugar contigo no te preocupes que yo voy a ser mucho peor yo creo que en play yo creo que voy a acabar jugando a escopeta ¿tocas algún instrumento? la zambumba el piano pero muy poquito porque te dedico muy poco tiempo mira ahí he la le la 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 No sé, casi canciones. ¿Puedo jugar? ¿Eres de Playtory? Sí, yo invito. ¿Lotos para acá ahí se lleva? ¿Quién se hemos dicho? ¿O 16? ¡Ey! ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué opinas de los bitcoins? No sé el tema. No sé de qué. No veo un negocio arriesgado. ¿Puedo gastar las chapitas? Eh, 300k... No, esto ya son para... ...pamichado. ¿Cuál es tu mapa favorito? Eh... Me gusta la casa antes del rework. Si tengo que coger uno después del rework... ...no sé. Yo creo que avión. ¡Pilla! ¿O que sale? Bueno, es que no se ve. Vamos a poner otro Battle Royale. ¿Que se compre la colección del evento? Pues realmente puede, eh. Ojo, que se viene hieronero. ¡Yadidito, Negru! Están tocando más ahora que en la primera... ...de los primeros 500, eh. ¿Cuántas bajas crees que te vayas a hacer? ¿Por partida? Dos, con suerte, yo creo. Puede ser agujeros de bala y cosas así, ¿no? Puede ser agujeros de bala y cosas así, ¿no? Es duplicado, da igual, da igual. Cuenta. ¿Qué es eso del Battle Royale? Pues ahí caéis todos los del chat. Pues que estáis más activos, creo. Y ahí, mira, hay gente con espalda. Otro Girito Negro y no lo tenía, eh. Diecisiete. Ojo, que nos acercamos a los... ...veinticinco, eh. Ojo, que nos acercamos a los veinticinco los que habíais apostado. Pero yo tengo una duda, en plan... ¿Es posible que... ...tener todos los Alpha Packs? En plan, ¿toda la colección de Alpha Packs? Es que igual ya tiene toda la colección. Este ya lo tiene, es que... Vía el camu de diamante. No hay camuflaje más feo que el de diamante. ¿Eres vasco? No. Discord for streamers. ¿Quién es esa persona? No lo he visto hablar en la vida. Yo soy de Madrid. De Madrid, Madrid. Es un bot. Como al Crispin le gane un bot, me descojono. Uy. Uy. Qué suerte. Eh, ojo, que no ha muerto. Ahora. Ahí está. Aló, Commander. Qué bad. Aló, Command & Conquer. Pabeza de termita. GG en a strike, good night. Joder. Las skins para la escopeta de santo, parda. ¿Estás ganando algo? Hombre. Esto es abrir alfapacks. Esto siempre... Ojo. Ay, tío. Ya, joder. Qué mala suerte que haya tocado ese. Julio, pero cuánto queda. No debe de quedar mucho. Media hora, a lo mejor, el alfapack queda. Un poquito menos, medio. 281. Un número ya aceptable. Tío, eh... No puede ser, macho. Que de mil alfapacks me toquen estrés legendarios iguales, tío. Esta tercera vez una mierda. Me ha salido. Lo tiene todo, sí, sí. Coño. Casi nivel 4... Bueno, casi nivel 400, no. Nivel 367. Mil alfapacks. Eh... Dinero real metido en el juego. Tiene que tener una pedazo de cuenta. Oye, aquí si eran muchos. 8. Yo qué sé, mirad. En plan... Por mirar así a grosso modo, eh. Por mirar así a grosso modo. Una as, por ejemplo. ¿Dónde estás? Es una pura escena hasta el... El Black Eyes este antiguo. No sé qué tiene hasta las skins de los eSports. Daba este, hijo. Este... Me dio una pena perder esta skin. Es que mira que cuenta. ¿Cuánta skin es esta, tío? Bueno, mira. No tiene los de gemas, por ejemplo. No tiene el de cebra. Es muy bonito también. Tiene de todo. ¿La perdí? Sí, me la permabanearon. Tiene por ahí. Y también lo de no poderme traer la... Lo de play Xbox también es una putada. En Xbox tenía muchas cosas, pero bueno. Imagina que lo baneé. Le he dado un Harry. Tal cual, eh. ¿Cómo has pasado el día hoy? Bastante... Bastante fresco. He grabado. He editado. Spots. La partida. No sé qué me has hecho. He ido a trabajar. He trabajado Gucci. Llerito negro. Pero... Me ha pasado que tenía todo en PS4 y ahora en PC no tengo nada. Pero bueno, se consigue rápido. Se puede saber la razón del ban. Comprar créditos en páginas externas a Ubisoft. ¿Cuánto tiempo duermo? Ahora en verano... Bueno, en verano no. Ahora que hace calor, menos. Duermo... Me acuesto... Es que le tengo... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8 horas. Si rápido dos amulitos de gente, te vas repetido. No te volverás a... ¿Qué pasa? Para que salgan giros negros, tienes que hacer como las cajas del COAT. ¿Qué es eso, tío? me acercan los 20 y mi culito se va apretando poquito a poquito que me la permabanearon por comprar créditos en webs que no eran de Ubisoft en webs que vendían los créditos más banales yo durmo 6-7 horas lo ideal es dormir 8 pero bueno, lo ideal también es tomar 5 piezas de fruta al día, hacer ejercicio no fumar, no beber otro lleno negro no pasar tanto tiempo con las pantallas dar no sé cuántos pasos estar por lo menos no sé cuánto tiempo metido al sol, no sé cuántos litros de agua sí, sí, si hacemos la vida ideal más vale que no trabajes porque tienes que hacer un montón de cosas no me digas que fumas no, yo no fumo ¿con quién duermo? es que guapa está esa skin con mi nepe me abrazo así a él ¿sabes? salgo de aquí entonces me cojo así y me apoyo igualmente ¿sabes lo hace todo el mundo? quedarse en casa ya ni drogarse uno puede otro lleno negro yo me enfermo tomando solo una cerveza te pones re loco, Kitori re loco anda, no sabía que futebol no sabía que tocas eso nada más ¿cómo no te van a dejar drogarte? drogarse es sanísimo todo el mundo lo sabe a mí no me toca nunca nada de los alfapacks siempre es gris bienvenido a mi mundo y no lo babeas por la noche si me sube el olorcillo ahí del sudor del día y babeo sobre mi tula gracias a John Lennon gracias como una aventadura no Rubén te quitas el nepe y lo dejas en la mesilla como una aventadura yo si hubiese apostado a que tocaban menos de 25 hielos negros empezaría a estar preocupado en plan empezaría a tener porque ese dinero que habéis metido en el banco de las Mewel Coins no vaya a salir nunca más no es eso me duele el estómago a ver si vas a tener intolerancia al gluten o algo de eso bueno es que te sientas mal y ya está pues nada bebe el vino pasazos yo si he apostado iría iría metiéndome un poco lo que viene a ser el dedillo en el culo y soplando sí uy ¿cuántos quedan? ¿100? no o 200 todavía 233 21 o 22 que me estáis mareando yo me fío de Zoro y de Aguarmas que llevaban muy bien la cuenta eh me ha gustado esa cabeza 21 nada más a mí me suena que son 21 quedan 230 4 packs tienen que tocar 4 en 230 packs si queda en 25 se anula la apuesta no sé si queda en 25 pues se anula sí se anula la apuesta la peli ¿pa' cuándo? esta semana venga esta semana me mola la peli porque sí antes del sábado prometido vas a hacerte el cortesito de ese R7 espero que el siguiente battle pass tenga lindas cosas este a ver no estaba mal pero los ha habido mejores porque yo al final yo he usado cosas de las que vienen ya han venido muchas cosas para flores que le ha tocado la cabeza de la pechera de la Ivana y no sé si el arma qué peli la de Rainbow Six vamos a verla buscaré un sitio donde comprarla comprarla en Blu-ray para quien la quiera ver pues pueda comprarla en Blu-ray para verla y pondré un temporizador para quien la compre Blu-ray pueda seguir por donde vamos en la peli trato en paz dado por los rombos 22 alfapax 22 alfapax 22 hielos negros vas a ver es el link si para quien no tenga prime ¿quieres jugar una partida PS4? sí ahora voy a hacer subday voy a coger mi cuenta como verga van esos monigotes van automáticos para mí que va a ganar 2020 ¿quién es 2020? porque nunca he hablado por el chat y si he hablado porque nunca lo he leído 2020 ha ganado el battle royale es duro es duro leer eso siempre ha ganado el 2020 vale deben de quedar ya 190 alfapax o algo así es que verás que van a ser 25 hielos negros puestos nos apuestamos algo han sacado una peli de rainbow bueno no es rainbow de Tomás Clanciano en la peli hay una escena post créditos es importante ver como Enrique Morty oh tiene escena post créditos hielito negro oh shasha el hielito negro sabes quién está bonita yo no he visto la peli ojo cada vez que sale un morado se os tienen que poner los huevos aquí los que habéis apostado generalmente la gente se pone contenta porque salga un morado y vosotros estáis deseando que sea azul o legendario es por mis puntos aguanta aguanta otro morado ay mamá match point para la gente 23 match point match point guys match point match point oye yo yo hubiese apostado a que tocaban menos también mi apuesta hubiese ido para allá no puedo apostar la apuesta es si tocan más o menos de 25 alfapacks o sea joder alfapacks ya me habéis de auto es que ahora no paro de decir alfapacks y a los negros joder no sé te puedes callar molesta te puedes dar al botón de mutear bro la cosa es como hablamos no hablamos es de fucking cagada de la play que no puedo hablar yo me fiaré de vuestros calls me fiaré de los alfapacks siempre está no esta no 180 alfapacks como a la velocidad que le gusta el grec cuidado 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 ahí por qué no le das al botón share en la play y tras un beso de ahí no lo ves y tal con todo plan ya montado y tal si tú y las cc por z 10 alfapacks venga 10 alfapacks esta partida ahora vale vale si señor yo creo que nadie 2 no 2 y 2 no sé he perdido la cuenta 4 esto está más tenso que el bautizo de Charmando 5 vale hasta aquí 6 o sea hasta 20 6 cuántos se quedan a los demás 7 quedan 180 o sea que 8 que feos por dios 9 otro común bueno no está mal no está mal vale 10 más tenso que Risto me sigue en uno bueno venga ok ok now 10 half 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 pack it's too difficult to speak english with 6 3 if 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 I if oh a black eye for that gun that mean match point absolutely if if one it's fine if one a la mierda, habéis perdido, podéis finalizar la apuesta si queréis, la tuya por si acaso. Es que están tocando muchos épicos ahora. Madre mía, casi 500.000 chapas duplicados. ¿Sabéis qué toca? Puta carta de inglés con Z. Me imagino todo con todos los músculos como los dibujitos. Me estoy dejando el brazo, me estoy cansando real de darle. Es que llevo dándole, o sea, llevo haciendo esto, una hora y media. Quinta unichan. Adelante, venga, me callaré para que salten. Ahora que lo pienso, Hitori, ¿cuántos puntos tiene? 143 packs. ¿Este año vas a tener vacaciones en el trabajo? Pues en agosto tengo vacaciones, técnicamente. Y si, de momento eso. Bueno, hasta finales de junio no os puedo decir nada. Este mes no va a saber ni qué ponerse de skin. Ya veis, es que por eso digo que ojalá hubiese un aleatorio. Es que eso sería la hostia. Un aleatorio de cabeza, aleatorio de penchera y aleatorio de skin de arma. Yo no sé si hacer un tweet. En plan, a ver si yo qué sé, si coge fuerza. Es que eso no cuesta nada, yo creo. En plan, a generar un aleatorio en un conjunto de skins que te pertenezca. Una vez que ya está lo de los élites incluido. Yo creo que no va a costar nada, ¿no? Si no en el... En el... A mí me gustaría un montón porque en Fortnite hay, por ejemplo. Hostia, qué guapa. Cuando tenga la reunión de la nueva season, lo sabéis. Lo primero que lo voy a proponer. Estarán por ahí los developers. Aldo en inglés, sí. Pero claro, me tendrían que retuitear el Maciej o el... Su puta madre, el de auto. Ahora con el Invi no es buen momento, ahora que espero. En vacaciones sale 12 horas. 12 horas en vacaciones. Puede, puede que sí. Tienes que arreglen los bugs. A ver, que esto es todo de siempre. El equipo de diseño no tiene nada que ver con el equipo de... Esto es lo que dicen siempre. Cuando sacan skins, todos los jugadores de Rainbow Six. Es que estáis sacando skins pa' generar dinero. Es que vayas skins más churras. Es que os centráis en las skins del evento en lugar de reedrear el juego. Colegas, que el que hace diseño gráfico no sabe arreglar el juego. Que ese tío está ahí pa' diseñar. Entonces él sigue diseñando porque el juego sigue en marcha. Los bugs son del equipo que se encarga de eso, ¿no? ¿Quién se caga? Los programadores. No, el diseñador. El diseñador se la suda de eso. Coño, la skin está meleco de la Ivana, super mega otakus. Los diseñó una señora que... Que poco tendrá que ver con las reglas de X. ¿Has visto si salió la película de Rainbow Six? Ha salido la película de Tom... De Tom, ¿qué hacéis? Loco, guapa. Guapa está, ¿no? Con la hada narca. El VIP se cangara con los puntos que están ahora, tío. Es que encima es como muy... Es como muy kawaii el Oni-chan. A mí me gustó el diseño de Doca. Está guapo, ¿eh? El otro día pensé en pillarlo, pero... Digo, lo puedo pillar cuando pueda mezclar el Elite, porque tengo el Elite. ¿Qué opinas del Elite Moth y Leon? ¿Qué Elite? Eso no lo sé. Me parece raro una vez lo visto. ¿Vale? ¿Y? El de cartón. ¿Qué opinas del Elite? ¿Vale? 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 en youtube mira que guapo este no? esta muy pepino tambien mire que dioda que es esto? que es esto? porque hay gente desnuda en youtube porque puedo ver a gente desnuda en youtube? porque estoy viendo un pene que es esto? no se esta viendo en el stream no? osea naked se lo que es claro pero no esperaba ver penes en youtube a ver no esta primera vez que veo penes en youtube pero no con 4 millones de visitas con un video que lleva tanto tiempo subido a ver no ese ese era un lloronegro mira estaba viendo a una mujer en bolas quiero ser un hinchan a ver no es erótico no? simplemente osea yo alguna vez he visto en youtube en plan naked significa desnudo en youtube alguna vez he visto no por en plan gente que ha subido no se porque me sale de verdad que no se porque me salieron recomendados lo juro vale? no lo se pero me salieron recomendados yo creo que es porque tenia muchas visitas vale? me salio no por en plan en plan pero super mega viejo rollo ochentero y tal yiii imagino que luego lo lo tumbarian no? el video pero es muy raro que se cuele algo de desnudo en youtube muy 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 raro como vas a seleccionar a los que juegan contigo? aleatorio yo mirare al chat e iré invitando no querias visitas? ay que yoga quita la vocecita esa de fondo si eso lo esta haciendo el chat es horrible eh? medio millon de fama si medio millon de fama es que no paran de tocar de duplicado ochenta y dos packs ya queda poco chavales voy a acabar mi examen ahora puedo estar mas en tu directo let's go que poquita gente para estar en consola ya es lo que temia que va a ocurrir eh? porque yo creo que la ultima vez que hice bueno aun no estoy jugando estoy abriendo packs pero la ultima vez que hice directo jugando con subsanplay tuve menos visitas que jugando en pc yo creo que otro lleno negro yo creo que es porque juego peor osea aunque este el tiro donde esta jugando en consola es que si estoy muriendome todo el rato pues tampoco tiene mucha gracia verlo como se te ocurra hacer un update un miércoles porque los fines de semana no tengo tiempo yo trabajo los fines de semana espero que pongan pronto ese update donde puedes modificar los ediles ya yo solo quiero eso y el extender móvil el resto de cambios se los pueden meter por el culo sinceramente sonar sonaron pocos es que yo creo que si los tiras muy seguidos hay algunos que no suenan pero pero has estado un buen rato con mi chan con mi chan con mi chan de hecho hasta se ha quejado chan jajaja mira punchis es jugador de consola lo dice a mi me da mucha pereza jugar en consola por eso porque este esta bonito porque es que es como se me hace muy duro pero bueno otro hielo negro y no lo tiene yo creo que tiene todos los lloros negros ya colega este de repaso dale 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 si tres mesazos no espera no te puedo poner el perro porque me desmonetiza vale da igual que me desmonetiza jajaja si si me hace pereza verlo Frank yo lo subiré por si alguien lo quiere ver y tal porque coño es un hito pero pero sin mas muchas gracias por el follow fkcmv y Heinrich muchas gracias de verdad por esta job te voy a dar los coffee cheeves eres un rey es que te comía gano así como sale mi mono ahí abajo con hablando lo que pasa es que tengo un límite de 80 ya no se puede el perro es que como lo voy a subir a youtube sin editar no porque luego encima si lo editase siempre que busco al perro y lo quito pero es que no lo voy a editar no hace un resumen de la sesión guapa si ya esta que se lo tenga que dar el predictor no porque el predictor le pago por horas perro jajaja lo he pensado digo hago un resumen pero es que es que es una putea y yo lo subo y que leen por culo quien se lo quiera ver que lo vea además como no es solo un pack opening que estoy aquí contando mi puta vida porque estoy haciendo un chatín en el fondo un pack opening cuantos paquetes quedan yo creo que 50 esta ha tocado ya como 70 veces 46 como que por horas el editor le mando a un video trabaja y lo que le haya el tiempo que le haya llevado hacer el video pero que pagar pero vamos el predictor me editó una semana y ya esta el video por ejemplo de hoy lo he editado yo Predator es rico Predator Drunk Predator elensor de artes y performance el Drunk Predator la Sara Kawasaki yo no le vamos a llamar a nadie por su nombre o como a la cosa 500k que locura y los dos millones que tenía al principio dos millones de fama yo no he visto tanta fama nunca pensé que se llamaba así no un predictor un predictor un test de embarazo que se le llama predictor y Drunk de borracho un test de embarazo borracho no se porque sea así habría que preguntarle oh la toca el uniforme completo no yo te quería llamar a Alejandro me hubiese gustado llamarlo a Alejandro que te parece a Don Alejandro no sería Don Alex eso tiene el nombre de reggaetonero Don Ale si papá mueva esa vaina loca nena mmm Buti 24-7 2021 representando las playas de Madrid Madrid no tiene playa pero bueno da igual porque soy reggaetonero es la verdad que le ha regalado una muchas gracias a Gitori por regalarme esta sub a la sumo es un grito para las dos cuentas eh ojo se los doy a el vale eh de las pocas veces que Gitori da los cofres bueno los que habéis apostado siento esto está llevando a su fin creo que han pagado ya la apuesta perdisteis yo hubiese perdido también quiero una sub pues si no lo pides por favor no como puedo buscar la canción de pones de intro de nos vamos a drogar nos vamos a drogar lo pones en youtube remix y te saldrá de las primeras pero ya no la pongo eh la he cambiado era el trato por los 33 onichance puto Gitori dejad de hacerte caso eh son una buena formigada de puntos son una buena formigada de puntos que regalan así por torturarme con onichance fue un placer hacer tratos con este me ha tocado me lo he jugado el cruz azul los cuartos de final de la liga mexicana que será el suerte por favor pues mucha suerte la cruz azul tiene un nombre un poco extraño para un equipo pero bueno mucha suerte guapisimos 37 37 37 3 de Andorra ya paramos cuantos quedan ah ya esta esto liquidado quedarán 30 o menos todavía sigues abriendo sobres coño quedan 1000 alfa packs cuantos abrió hubo un youtuber inglés que abrió también muchos pero yo creo que no abrió tantos encima no eran 1000 eran 1001 o algo asi o 1000 1002 alfa packs esa skin no lo tenia eh yo ya estoy flipando por las skins que no tiene ese si lo tenia es que los tiene todos bikini abrió 1000 también pues voy a ver voy a ver voy a ver su video a ver como lo si lo editó o algo que guapo pues ya he abierto a 1001 osea que he batido el record ese es el record no? ala ala a chuparla muchas gracias a nuestro compañero que yisael que se me olvidan no? yisael 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 yisael